Pues así es en esta ocasión como ya vieron vamos a hablar acerca de cómo transmitir por OBS a Instagram. Antes de continuar yo quiero recordarte que subimos videos muy seguido así que te recomendamos suscribirte, activar la campanita de notificaciones y además darle like al video para que le pueda llegar a más personas. Ok, algo importante que debes de tomar en cuenta es que esta forma de transmitir a Instagram no la debes de tomar como tu forma principal de transmisión así que te voy a dar tres puntos importantes que debes de tomar en cuenta para esto. El número uno es precisamente utilizar tu transmisión de YouTube y de Facebook para que sean tus transmisiones principales y la de Instagram solamente sirva como de muestra o para invitar a las personas que entren a tu transmisión. ¿Por qué? Porque la transmisión que haces en Facebook o en YouTube está en 16.9, en formato 16.9, en este caso 1080x1920 en formato horizontal y la transmisión que se hace en vivo en Instagram es vertical así que tienes que cambiar el formato ahorita les voy a enseñar como pero tienes que tomarlo muy bien en cuenta porque no puedes tomar la misma transmisión o transmitir igual si no tienes que formar una plantilla especial que te voy a decir como hacerlo. El número dos es no puedes hacer lives con otras personas o compartir la pantalla o interactuar con otra persona a través de esta forma de hacerlo. Si tú quieres platicar con alguien, entrevistar a alguien en Instagram te recomendamos que lo hagas desde la aplicación de tu móvil. Y número tres que también es un punto muy importante te vamos a enseñar cómo hacer la plantilla para que la gente pueda ver la transmisión y así tú invitarlos a que vayan a YouTube o a Facebook y puedes hacer esta esta promoción cruzada. Ok, bueno habiendo dicho estos tres puntos importantes vamos a ver cómo hacerlo. Ya estamos aquí adentro ahora lo primero que tenemos que hacer es ir a ajustes. Vamos a ajustar el tamaño de nuestro canvas y de nuestra salida. Ok, vamos a ir a vídeo para modificar la resolución de la base lienzo y la resolución de salida escalada. Para eso vamos a ingresar 750 píxeles por 1334 píxeles. Muy bien. Cuando le demos aceptar se van a dar cuenta de lo que va a suceder en el canvas y va a cambiar a este formato. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es abrir una nueva escena. Le vamos a poner Instagram. Y lo que vamos a hacer es armar en nuestro canvas una plantilla que nos ayude a que se vea llamativo y se vea bonita nuestra transmisión. Ok, entonces vamos a buscar poner un fondo. En este caso vamos a agregar una fuente. Le damos clic en más y le damos fuente multimedia. Le ponemos fondo animado. En este caso yo bajé ya un fondo de internet. Lo busco en mis descargas. Le damos ok y antes de darle aceptar le ponemos que haga un bucle o un loop para que esté repitiendo de principio a fin. Muy bien. Ya lo tenemos aquí. Vemos que lo tenemos en formato horizontal. Le damos clic aquí en transformar y le decimos que nos lo gire 90 grados. ya lo tenemos vertical. Si es que lo quieres así. Lo acomodamos. Y lo que vamos a hacer ahora es acomodar nuestra señal de transmisión en vivo. Yo lo que voy a hacer ahora es seleccionar un video de YouTube y capturar esa ventana. Tú lo puedes hacer de la misma forma capturando la ventana y el audio de tu transmisión en vivo para retransmitirlo. Si tienes el equipo adecuado y tienes una tarjeta de captura adicional puedes recapturar la salida de tu switcher además de la que estás usando para transmitir y mandarla a otra computadora y mostrarla. Pero tal vez lo más sencillo sea que captures tu ventana de transmisión. Supongamos que esta es mi transmisión en vivo. Vamos a aprender cómo transmitir lo que voy a hacer ahora es capturar la ventana de mi transmisión en vivo. Voy a abrir aquí una nueva fuente y le voy a poner captura de ventana. Selecciono y pongo live stream selecciono la ventana que voy a capturar ya la tengo ahí. Me doy ok, aceptar y lo que voy a hacer ahora es buscar ponerla al tamaño de mi transmisión de Instagram. Más o menos ahí está. Ahora lo que voy a hacer es cropear o cortar la ventana para que no se vean los controles. Recuerda lo puedes hacer con alt en pc o con option en mac recortamos 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 aquí y recortamos acá. Después de eso puedes hacer un resize o volverlo a subir de tamaño según tus necesidades. Listo, ahí lo tenemos. Aquí nos faltó un poquito de recortar. Listo, ya tenemos aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Esto es muy importante. Puedes poner un texto en la parte de abajo porque lo que vamos a hacer es invitar a la gente a que se conecte en nuestras transmisiones en Facebook o en YouTube y se enteren de lo que vamos a hacer. de esa forma. Aunque, pues si tú quieres transmitir solamente por aquí, también lo puedes hacer, pero tienes que cuidar en hacer un layout como este. En mi caso, pues podríamos haberlo dejado en el mismo formato porque yo no me muevo de la parte del centro, pero en tu iglesia estás tomando tal vez a los músicos, el pastor se mueve, entonces no puedes estar cuidando que se salga de la parte central. Por eso es necesario que hagas un layout como este. Lo que vamos a hacer ahora es poner el texto en scroll, en movimiento, para invitar a nuestra audiencia. Le damos clic. En una nueva fuente vamos a texto. Ponemos ticker, que es el nombre que se le da a este tipo de textos en pantalla y seleccionamos el tipo de fuente que a ti te guste. En mi caso voy a poner Montserrat. Aceptar. Aceptar y pongo mi texto. Disfruta Transmisión. Transmisión. Esta transmisión en pantalla completa en youtube.com diagonal tecnoiglesiano. Espacio guion espacio facebook.com diagonal tecnoiglesiano. Tecnoiglesiano. Oficial. Esto va a hacer que las personas vayan a ver la opción en pantalla completa en tu página sin también descuidar que la gente que está viendo en Instagram pueda verlo completamente. Ok. Le damos aceptar. Tenemos aquí el texto. Y lo que vamos a hacer ahora es darle un poquito de movimiento. Vamos a ir a donde dice ticker. Le vamos a dar botón derecho. Le vamos a dar clic en donde dice filtros. Y aquí vas a agregar en el más un nuevo filtro. Vas a seleccionar desplazamiento. Ok. Le vas a aceptar. Y vas a poder ver aquí la velocidad de tu desplazamiento. Le vas a cerrar. Y ahí tenemos la velocidad. Si la quieres incrementar te metes al filtro. Le das la velocidad que tú quieras darle. Le vamos. Y ahí estamos viéndolo. Si lo quieres meter dentro de tu pantalla lo puedes meter dentro de tu pantalla. Posiblemente en la parte de arriba quieres meter también un texto. Puedes hacerlo. Puedes poner un fondo. Puedes hacer lo que tú quieras. Pero ahora lo que vamos a hacer es meterle otro texto y decirle que estamos en vivo. Añadimos. Listo. Vamos aquí arriba. Ahí está. Ya tenemos nuestro layout. Puedes hacerlo tú como tú quieras. Solamente esta es una idea. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora es preparar la transmisión en vivo. ¿Por qué estamos dejando este espacio aquí? Es para los comentarios de la gente que se conecte. ¿Ok? Ahora, vamos a descargar un software llamado YellowDock. Eso lo puedes descargar desde la página YellowDock.tv. Es totalmente gratuito. Lo instalas en tu computadora Windows o Mac y al descargarlo te vas a ver una ventanita de entrada de datos como esta. Es importante que tomes en cuenta que si bien no es bueno estar poniendo tus datos de tus cuentas de redes sociales en otros sitios, YellowDock se conecta al API o a la API directamente de Instagram a través de su sistema. Así que, bueno, ellos te dicen que la privacidad es importante, es prioridad y ellos no vayan a guardar o a compartir en sus servidores el login y el password de esta aplicación. Y bueno, esto no lo permitiría utilizar Instagram si no fuera una empresa o una compañía que está ofreciendo este servicio. Por el momento es gratis, así que hay que aprovechar. Ahora, ponemos nuestra cuenta de Instagram, ponemos nuestro password y entramos. Este punto es muy importante. Solamente tienes de uno a dos minutos de poder iniciar tu transmisión después de que haya sido generada tu clave para transmisión. No te recomiendo en absoluto que lo hagas por adelantado y que lo dejes un buen rato ahí porque no te va a funcionar. En la ventana anterior pudimos ver que teníamos la opción de poder transmitir o guardar la transmisión en las historias y bueno, lo dejamos en activado. Listo, ya tenemos aquí nuestro RTMP, o sea nuestra dirección URL y la clave de stream. Bien, vamos a ir corriendo a OBS y vamos a ir a ajustes. En ajustes vamos a ir a emisión y en el servicio vamos a seleccionar personalizado. Aquí nos da espacio para el servidor y aquí para la clave de retransmisión. Volvemos a Yellow Dog, copiamos la RTMP URL, clic aquí, está copiada, regresamos, la ponemos en el servidor, regresamos a Yellow Dog y copiamos el Stream Key. Ya lo tenemos copiado, seleccionamos y lo pegamos. Le damos a aceptar y en el momento va a empezar a transmitir directamente a Instagram. Tomen en cuenta lo siguiente, si tú empiezas a transmitir en Instagram y quieres ver tu propia transmisión, no la vas a poder ver si estás dentro de tu transmisión. Tienes que entrar a otra cuenta para poder ver la transmisión de Instagram. Ok, y voy a entrar a mi cuenta de Instagram personal para ver cómo se ve la transmisión de Tecno Inglésia. Entonces le damos clic en iniciar transmisión. Ya estamos transmitiendo, estoy transmitiendo sin audio. Y sí, ya estamos en línea con los comentarios de nuestros amigos, que están sacados de onda porque no se oye nada, pero aquí están. Ahí tenemos la transmisión en vivo con comentarios de todos nuestros amigos viendo este video. Bueno, pues ahí está. Recuerda utilizar esta forma de transmisión de OBS a Instagram como una transmisión de apoyo para poder capturar a gente de tu audiencia que tienes en Instagram y mandarla a YouTube y a Facebook. No se les olvide suscribirse al canal, dándole clic en la campanita de notificaciones, recibiendo cada notificación de nuevo video y dándole like. Además, que si tú estás buscando tener mejor equipo, mejorar la calidad de tu señal, ya tenemos nuestra nueva tienda en línea Tecno Inglésia Store al aire. Así es, puedes entrar de inmediato y encontrar los equipos que buscas. Tarjetas de captura, switchers, cámaras, interfaces de audio, consolas, micrófonos, todo lo que estés buscando lo tenemos ahí, incluyendo también la ayuda para ti, para cuando tú compres tu equipo, nosotros poderte ayudar remotamente a conectarlo y configurarlo. Si estás buscando responder a tus dudas y cuestionamientos acerca de este video u otros más, puedes dejar tus comentarios en los videos, ya sea en Facebook o en YouTube y los vamos a contestar. Pero si estás buscando una ayuda más especializada acerca de tecnología aplicada en tu iglesia, quieres saber cómo hacer ciertas cosas, si no has encontrado la manera de hacerlo, puedes ir directamente a tecnoiglesia.com diagonal asesoría y uno de nuestros asesores ingenieros certificados pueden ayudarte, llevarte de la mano y hablarte por teléfono, conectarse a tu computadora y solucionar el problema que tú tengas. Bueno, gracias amigos por estar en un video más, dejen sus comentarios de qué videos quieren ver y no se les olvide que en tecnoiglesia.com tenemos las soluciones para ti y para tu iglesia poder hacer iglesia desde donde estemos. Que Dios los bendiga. Bye.